¡Suscríbete al canal! Que puse el video en Facebook y toda la gente comentó ahí y no en el canal y fue como ¡Aaah! pero no importa Ok, ahora sí, supongo que ahora sí se ve la... el mouse que antes no lo tenía como marcado Sí usé una espadita, ¡eh, qué lindo! Y no hace nada en el juego, solamente ayuda a usar en vez de las teclas el mouse, ya Ok, sigamos en donde nos quedamos, a ver Stage 2 Sí Ahí estamos A ver Lo último que... que recuerdo era que... Ah, sí, no tengo ninguna experiencia aquí, perfecto ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó anteriormente en Chaos Legion? Sí, el Víctor de la Cua, nos hizo Cua, la legión definitiva y ahora tenemos la legión de la espada para ayudarnos, a ver Ya, ciudad en penumbra, las caes de Big Pan ¿Vamos? Adentro El odio de un hombre transformó la ciudad en ruinas Un caballero, el portador de las estatuas oscuras, emprende viaje para acabar con un hombre que una vez fue su amigo En la oscuridad de una esquina, en una ciudad abandonada, la negra maldada guarda al caballero Que lindo eso de que como que te narran, es como... nice ¿Esquina? Sí decía esquina O sea, la oscuridad de la esquina Al otro lado de la esquina te espera la oscuridad ¿Qué onda? Bueno, D-Fan La ciudad en penumbra, calles Ok, comenzamos Vamos a... primero a convocar nuestra legión De la espada Ahí está Legión de la culpa, o sea, de la espada Ah, el ataque de espada liberado por la legión De la culpa es eficaz contra monstruos orgánicos A ver, esto es muy importante En el juego hay diferentes como tipos de monstruos Están los orgánicos, están los mecánicos Y hay otro que es como medio raro Claro En este caso es ideal para luchar contra las arañitas Ya, modo pasivo Cuando lo llama este azul, la legión obedece órdenes Dice que es el... Ah, ya, que el poder defensivo aumenta Eso no lo había... no lo había notado antes En este modo ya Usa el botón de cambio de modo para activar al modo activo Ok Entonces Tenemos aquí la legión que no va a atacar Chip Para que se alinee Ataque Ah, me equivoqué No, me dejaron solo Asistencia Oh, me equivoqué No El botón de ataque era otro Ahí sí Ya Modo de ataque Modo activo Cuando la llama está roja La legión ataca por propio impulso Ajá Y el poder ofensivo aumenta Usa el botón de cambio de modo para pasar a modo pasivo Ok Entonces Cuando estoy atacando Cambiamos al... A la llamita Defensa al máximo Ajá Agumenta la defensa Dependiendo del objetivo lo hará más o menos Eso no entendí Pero bueno A ver Ah, sí Ataque Perfecto Aquí estoy manteniendo apretado Chip Para que los... La legión se alinee enfrente O sea, si no Me están aquí como rodeando Así como los Tres mosqueteros Ahora Quiero mostrarles La legión de la... De la espada que No sé Creo que es mi legión Favorita A ver Ahí se podrá Se verá No, no se ve ¡Ah, diablos! No importa Oh, un monstruo ¡Ay! ¡Ataque, ataque! ¡Píllalo, píllalo! ¡Ya! ¡A la carga! Eso Una Gema Ya Gema de experiencia Aumenta la experiencia de la legión Que elijas Ajá Dispone... ¡Ya! O sea, cuando estemos en la tregua Puedo usar esta gema Para dársela A la legión que yo quiera Eso, eso, eso Bien ¡Au! Estamos Bien, muy bien, muy bien A ver Defensa A ver Reagrupemonos Ya, perfecto Sigo Está viendo Que los monitos se acumulen Si se acumulan Como que Les pegamos Mejor O sea, a todos De un solo golpe Ahora Algunos se habrán dado cuenta Que este juego No tiene Casi no tiene como Puzzles Ni nada Es solamente como Pelear Pero también tiene algo de Estrategia O sea Saber el momento Indicado para Para atacar Cuando poder Cuando hacer la defensa O incluso Cuando puedo Pelear Solo Supuestamente Cuando peleo Solo Mi poder Aumenta Y se fijan ahí En la En la edición Anterior Solamente daba Cuatro espadazos Ahora Doy Uno Dos Tres Ah Ah, un segundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso es gracias A que tengo La La legión De la De la espada En ¡Ah! De para acá Te pillé Eso Eso es gracias A que tengo La legión De la espada Equipada Ok Acabemos con este ¡Eso! Un ataque crítico Estoy bien ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Diablos Estoy mal Estoy en peligro Estoy en peligro Ataquen A lo que sea ¡No quiero guardar! En todo caso Tengo gemas Para recuperarme A ver Perfecto Me salvé Estuve Muy, muy cerca Pero bueno Vamos a Recuperar estas cositas Ataque máximo Perfecto Este tipo de gemas Creo que funcionan Solamente En el Durante la pelea No se pueden usar En la tregua Ya Estoy Muy mal Creo que vamos a Vamos a ir a los ítems Recuperación de vida S Si Usemos esta Perfecto Au Ya, 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 ya Ok Ahora convocamos a Nuestra legión Preparados Ahí ¡Al ataque! ¡Uuuh! Son muy bacanes Las legiones de la espada Son Son choros No se ¿Qué tiene? ¿Quién está por ahí? ¿Y eso es todo? Ah, queda uno Quedan dos Uno Eso Queda ese Eso Bien Uy, espadita Ahí está ¿Qué es eso? Es un chip Es una de las Piezas Perdidas De Thanatos Hay nueve En todo el juego Quedan ocho Uno de los Nueve fragmentos De la legión De Thanatos Definitiva Recogelos todos Para poder convocar A la legión De nuevo ¡Sí! Todos queremos De vuelta a Thanatos La puerta Se cerró Detrás de mí ¡Aaah! A ver ¿Qué tengo por acá? Un perrito No sé si sea un perro No sé Listo ¿Qué más? ¡Ah! Me equivoqué Ahí sí El ataque de asistencia Crítico ¡Eso! Claro Justo en el momento Cuando van a atacar Es cuando haces un Claro Contraataque Vamos por este Vamos por los Chiquititos O sea Entre comillas Entre comillas Chiquititos Porque no sé Ahí sí ¡Au! Tú Ven para acá A ver Ya Y ahora con este grande Oso Punto débil Cabeza Ahí 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 Y ahora Legión Para dar el golpe final ¡Ataquen! ¡Aaah! Se acabó Muy bien ¡Aaah! Gemas de alma Ya Ya sabía lo que hacía Bueno, no importa Y esta Una L Ya, esta es la grande Esas hay que guardarlas Porque De momento Nuestro HP Es muy pequeño Pero más adelante Va a ser más grande Así que las Gemas De recuperación De vida Y de alma Clase L Las vamos a guardar Para más adelante ¿Ok? Creo que ahora sí puedo Mostrarles La legión A ver Son muy bacanes Y me pregunto No sé por qué Será la legión De la culpa Quizás No sé Como que Tienen la La cara Si te fijas Tienen la cara Como Como oculta No sé Puede ser por eso Como máscaras Una espada Así muy Son muy genial Me gusta mucho La legión De De la espada Y bueno Vamos ahora A por el jefe Super centauro Con Pagota ¿Cuál era el punto débil De esta cosa? A ver No me acuerdo Oh oh Problemas Problemas Tengo que apuntar Ah Au No, no, no Tengo 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 que apuntar Target, target Ahí sí Ahora sí, ahora sí Creo que era el brazo Era el brazo Era el brazo Pero Tenía que esperar Que haga espeso Ahí A ver Pégame, pégame Eso Creo que ese era el modo De Porque las piernas Están blindadas Bombas, bombas, bombas Bombas Venga para acá Eso Listo Ya Ven, pégame, pégame Pégame Eso A ver Oh, no me acuerdo Cómo se Le ganó a este mono Es muy genial Este jefe En todo caso Pero No me acuerdo Cómo ganarle Ahí No, me equivoqué Ah No A ver Ya A ver Detiene el nivel Actual Y vuelve A la tregua Anterior Déjenme ver Una cosa ¿Ven? Puedes llevarte La mitad De la experiencia Que adquieras En este nivel Ah Ya me acordé Sí Esto Ayuda mucho Al momento De levelear Porque Claro Obtienes La mitad De la experiencia Que ganaste Y a la vez Puedes jugarlo de nuevo Significa que vas a adquirir Todavía más experiencia Ajá Pero Pero creo que vamos a Darle nomás Para más adelante Creo que voy a jugar Las etapas Después volvemos a la tregua Y así adquiero más experiencia Para poder Levelear a mis monitos Creo que era así No me acuerdo Pero ya Volvemos a intentarlo Ah No me Ah Fail Diablos Me equivoqué Bueno Me llevé experiencia Veamos Que podemos hacer Level up Ya Culpa Ah ¿Qué podemos subir aquí? Nada Nada Súperate la experiencia Que gané Ah Ya ¿Saben qué? Vamos a dejar esto Con pausa Y los voy a dejar Donde me quedé Con el jefe ¿Ok? Así que Eso Ah Ok Sé que no he continuado Pero esto me salió recién Muy importante Cuando matan 100 monstruos Adquieres un objeto Ok Ese secreto No lo sabía Así que Cada vez que maten A un monstruo O sea 100 monstruos Van a ganar Un ítem Especial Ok Así que bueno Eso era Ah Sigo Matando Bichos Ok Y ahora sí Ah Me pongo salida Claro Qué gracioso De hecho Lo hice más rápido A ver Necesito Una Gema De estas Ahí estamos Y ya Creo que voy a cambiar Mi estrategia Lo pasé en 4 minutos Imagínense Ya Vamos de nuevo Con el jefe Con el centauro Centarumon No sé qué será Igual es genial Pero hay una legión Con la que me gusta Enfretar a este bicho Todavía no la tengo Pero ya Ya aparecerá A ver Primero Target Ahora sí Ven para acá Ven para acá Eso Convocamos legión Péguenle No Sí Bien Creo que eso era Sí Hay que pegarle mucho Cuando tirara el golpe Del espadazo Ahí sí Legión Péguenle No Alto Alto A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Pégame Eso 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 Y Ahí está Estoy acá atrás ¡Ah! Ya Ven para acá Eso Espadazos ¡No, no, no! ¡Oh! Como les conté La parte azul Que es como mi SP Es a la vez El HP de mi legión Por lo tanto Si le pegan Pierdo Esa Energía Esa SP Y a la vez Si se quedan sin nada Mi legión Corre el riesgo De Quedarse Rota por un rato Hasta que recupere el SP A ver Alto, alto Eso Péguenle ¡Ah! Otra vez Vengan Péguenle, 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 péguenle ¡Ah! ¡So close! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! Vamos de nuevo Ahora sí Ya, me aburro tu intro Pero ya Creo que ese es el truco Ese es el truco Se me había olvidado Ahora sí, péguenle, péguenle, péguenle Eso, muy bien Convocamos Ahora sí Alto, 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 alto Creo que es Por la Por la entrepierna Ya, bombas Aquí hay que Esperen a que se junten Eso Eso es fácil Ya Ven para acá Ven para acá Pégame 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 Eso Muchos hits Muchos hits Perfecto Ahora sí ¡Cabotera! Eso Eso ¡Oh! ¡Ah! Me pegó Bien feo Ya, bombas Bombitas Bombitas No importan las bombas Aunque creo que podía aprovechar las bombas Pero no sé cómo No sé A ver Aquí, aquí, aquí Ven para acá Ven para acá Tampoco HP que tengo Ahora sí Peguen, 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 peguen Eso Ya casi, ya casi, ya casi Alto Ya Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca A ver ¿Le podría pegar? Sí Puedo Otro más No Fue ya Ah ¿Saben qué? Voy a hacer lo que no hice antes Ítem Gema de vida S Perfecto Listo Ahora sí Ya vamos a eliminar a los Estos pequeñitos A ver, ¿dónde están? Ahí están Para recuperar un poco de SP Sin perder de vista El jefe Por supuesto Mita el otro El jefe, claro Salta y salta y salta Soy grande y salto A lo mejor es un pony No sé Es como Soy saltarín Me gusta saltar Y ya Ya, déjate de saltar Ven para acá Por aquí Eso Pero Deja saltar Por supuesto El salto también Me lastima Ahora sí No, me equivoqué Eso ¡Sí! Le ganamos ¡Sí! Estúpido mouse Ya, fuera Ah Hemos adquirido Un nuevo emblema Que de hecho No me gusta mucho Pero es Es útil No me baja puntaje Por usar ítems Como en Devil May Cry No sé A ver Ya, ya Perfecto Ok Una recuperación de alma L Acuérdense que las L Guárdenlas Para más adelante Emblema de la flecha La legión del mal ¡Qué demonios! Asistencia Gran depresión Encantamiento Prisionero Ah, sí Esta cosa es muy buena Ya, dice Has adquirido un nuevo emblema De la flecha Si lo seleccionas Podrás evocar A la legión del mal Y bueno Eso ha sido El segundo nivel ¿Podré Levelar un poquito? A ver Level up Ahora sí puedo Pero Tengo ítems Tengo ítems De experiencia Gemas de experiencia Cuatro A la culpa Sí A ver Sí Otra 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 Listo De hecho La culpa es la que más me gusta Como la más No sé Me gusta mucho A ver Level up Culpa Puedo mejorar El azote De medianoche El encantamiento Resurgite el fénix ¿Qué hace esto? Ah Hace un Como un Uppercut O sea Nada después Es un poco más técnico esto A ver Subir el ataque Y la defensa ¿Cuánto me cobran? Ya ¿Y por esto? 100 Voy a subir la asistencia Sí Porque Me sirve más Para los Bichos grandes Sí Claro Ahora hay cuatro Legionarios de la culpa Para intensificar El poder ofensivo Sin consumir más alma Sí Perfecto Tenemos ahora asistencia De nivel 2 Ok Guardamos Save Ajá Sí Sí Ahí está Y bueno Eso ha sido todo por el momento Vamos a dejar esto hasta aquí Eh Recuerden comentar Compartir Suscribirse Eh ¿Qué más? Bueno Voy a Planeo Terminarme este juego Completamente Así que Eh Eso sería Bueno Eh Ya me despedí ¿Cierto? Estoy puro dando jugo Ok Bueno Chicos Gracias por ver Y nos vemos En una En la siguiente edición de Chaos Legion Ajá Sí Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau